viendo el tema de volveré con mucho cariño que se lo enviamos ahorita ahorita adelantito unas cancecitas más vamos a tratar de complacerle con mucho 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 cariño para la raza que está haciendo llegar sus temas musicales acá de este lado del escenario cualquier cosa compara que estamos para complacerle con mucho gusto agradecimiento extenso a todas las razas que nos sigue acompañando los que tienen ratito de haber llegado saludo cordial a los que van llegando saludo también grande grande compara de parte de todas las razas de trailerados los que siguen siendo el orgullo de ser nicolás de los garza nuevo león para ti la siguiente selección musical vamos a recordar una historia una historia de esas inolvidables ahora los compones recordando a ver qué le parece por darle a mis hijos lo que yo no tuve sin ver consecuencias al tráfico en mi querer cantando de darles tan solo miseria o viscero sueldo que siempre gané los tiempos pasaron la plata llegaba el pan en la mesa por siempre sobró el coche a la puerta dinero en la bolsa mi esposa elegante mis hijos y yo cantando de la casa por siempre sobró pero hoy la de malas la ley no perdona maldito compadre que me denunció no supo al macho aguantar el castigo y como un comarde mi nombre del día 10 años de cárcel de pena me vino por buena conducta pagaba con 6 al ir a mi casa mi esposa no estaba se había marchado mis hijos también el licenciado a quien di mi caso ahora comprendo por qué lo perdió se llevo mi plata se llevo a mi esposa ese es el castigo de estar en su tío aquí estoy de nuevo por doble delito mateados infieles porque era de ley no hay hombres que aguanten traiciones como estas donde entra la reja se vuelva otra vez de las grandes historias musicales mis amigos gracias por los aplausos que bárbaro muchas gracias por ahí complaciendo a la raza que degusta de los buenos éxitos exclusivos para caballeros de las grandes historias musicales de los hechos reales por ahí oye déjame enviarles saludo a la raza de la ambición